Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper, súper contenta de saber que usted sigue encendiendo este televisor para aprender algo nuevo. Vieron que hoy le voy a dedicar esta tarde al coco, porque muchos tenemos coco en Costa Rica y en otros países que también lo hay, hacen cajetas, se hacen aquí, hacen allá y lo congelan y lo ponen y le basen mieles y demás y nosotros realmente no le damos esa importancia que el coco requiere. Así que hoy vamos a hacer dos recetas facilísimas, un quequito y van a ver que voy a hacer un queque seco normal, pero le vamos a poner una borona con coco y después vamos a hacer unas como que, como cajetitas, se llama un rachet, rachet de coco. Así que comienzo. Este es un queque pequeño, ya precalente el horno, ya tengo mi molde, vean ustedes, engrasado, enharinado y forrada, la parte de abajo con papel parchment. Así yo sé que mi queque siempre me va a salir del mundo. Una barra de margarina o mantequilla, si tuvieran estas margarinas, porque hoy no tenían, ustedes ya hemos hablado de que yo cocino con lo que tengo en la casa. Yo generalmente trabajo con las cositas así, y no es que me voy corriendo al supermercado. Media taza de azúcar y vamos a empezar a batir esto. A cremar, aquí. Aquí la importancia es cremar bien. Es un queque siempre es importante. ¿Y qué tengo aquí? Taza y media de harina, a la cual le puse cucharadita y media de polvo de hielo, una pizca de sal, y esto lo voy a revolver. Lo voy a mezclar bien. Si quieren, si es mío. Yo ya no estoy sin miedo. Siempre reviso el tazón para que no queden trocitos de margarina sin mezclarse con el azúcar. Eso ayuda al blanqueamiento también. La margarina nunca va a blanquear tanto como la mantequilla, ¿verdad? Vuelvo a rectificar mi tazón. Esto lo hago dos o tres veces siempre. Este quequito a mí me gusta porque es un quequito como para tomar café, ¿verdad? Pequeño, que usted va a sacar unas diez tajadas. ¿Y eso es? Voy a poner vainilla e ir agregando tres huevos, de uno en uno. Y la vainilla al gusto. Una cucharada me gusta a mí para este caso. Recto y pico. Siempre, siempre, siempre. Sobre todo, ¿saben qué? El fondo del tazón de la batidora, ahí se quedan trocitos de mantequilla. ¿Y qué pasa si los trocitos se quedan en el fondo? Cuando vaciamos el queque, nos queda una pelotita de mantequilla. Cuando nosotros ponemos eso ahí, esa pelotita generalmente se queda aquí en el centro. Y es cuando el queque se baja. Si queremos un quequito parejo, lo que tenemos que hacer precisamente es rectificar bien y garantizarnos que la mezcla esté bien mezclada. Vean cómo va esta mezcla, ¿verdad? Siendo un quequito tan pequeño. Miren, los huevos se deben poner de uno en uno. Es mejor porque la mezcla es mucho mayor. Entonces, da tiempo, da oportunidad. Acuérdense que hay clara y yema, ¿verdad? En un huevito. Esto lo pueden hacer con las claras y las yemas separadas también, pero no vale la pena. Es un quequito seco, esos pequeñitos. No le vamos a poner más trabajo. Pero lo más importante es cómo se vayan a mezclar. En esta parte yo puedo batir a toda velocidad, si yo quiero. Pero cuando yo empiece a alternar la taza y media de harina con el polvo de hornear que ya hablamos y la sal y media taza de leche, que es lo que tengo acá, que usted puede sustituir. Por ejemplo, usted puede sustituir por jugo de naranja, por jugo de limón, por leche agria, por algún jugo de frutas, ¿verdad? Este líquido lo puede sustituir por lo que tenga. Hasta por natilla, si quiere un queque mucho más grasoso o queso crema, también puede sustituirlo. Pero yo lo voy a hacer así sencillito. Lo más importante es que ahorita yo voy a ponerle velocidad para que esto se bata muy bien. Cuando entro con esto, apenas, apenas, apenas es lo que voy a hacer. Yo quiero que Marvin se fije, aquí adentro, que rica que está esta mezcla y que parejita y que yo no veo trocitos de mantequilla o margarina sueltos, que todo está bien batido. Y ahora sí voy a alternar. Ahora sí viene la parte en donde voy a alternar una parte de harina con toda la leche. Y velocidad muy baja. Y siempre termino con harina. Y lo demás lo hace mi mano. ¿Y saben por qué hago esto? Porque al contacto con todos los líquidos, cuando yo pongo los ingredientes secos, los alterno con los líquidos, ya el polvo de hornear primero empieza a actuar. Yo estoy usando un polvo de hornear de doble acción, que actúa primero en contacto con el líquido y después en contacto con el calor, cuando va al horno vuelve a hacer contacto. Pero lo más importante, el batir muy suavecito, es para no crear gluten y que ese queque no me quede apelmazado. El otro día me tocó ir a una empresa que se aprecia de tener repostería muy rica. Y ese queque estaba totalmente apelmazado. Qué cosa más terrible, era como comerme un panqueque. Y yo lo que quiero es un queque. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Reviso muy bien el fondo del tazón, reviso las orillas, mezclo bien con mi mano, ¿ven? Me garantizo la mezcla y ahora sí, recogiendo de esas chillos que hice, me vengo a verter la mezcla. ¿Y qué tiene este queque diferente? Voy a hacer dos cosas. Primero, ahoritita vengo porque quiero enseñarles a hacer una borona. Y después, cuando ya este queque casi esté listo, van a ver la sorpresa que les tengo. Así que, no se vayan, porque voy a poner este queque. Voy a terminar de verter la mezcla. Y venimos a hacer la borona para este queque. Venimos de regreso. ¿Y qué tengo acá? Voy a poner un cuarto de taza de harina. Le voy a mezclar un cuarto de taza de azúcar. Dos onzas de margarina. Y media taza de coco. Y voy a hacer esta borona. Aquí sí es importante un estribo o dos tenedores. También podrían ser los útiles. Porque yo no quiero que la mantequilla o la margarina se derritan por completo. Yo quiero pelotas para que me quede una borona. Otra de las cosas es que está fría. Por eso es que ven que se me dificulta un poquito. Porque la margarina está fría de la refri. Para que no se me disuelva. Para que ella me quede en trozos. Voy troceando y troceando. Voy a mezclar un poquito. Sin meter mucho a la mano para no calentar. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí me puse lo que estoy viendo. Y la dejo brusca. La quiero brusca. Este que quito. Voy a emparejarlo un poco sin bajar. Y vengo y le pongo esta borona encima. Como les dije, mi horno está precalentado en 350 grados. Y este es el momento en que voy a poner el queque. Este quequito va a durar como unos 30 minutos. Más o menos en mi horno. No usen el suyo porque cada horno es diferente. Y venimos a hacer el racher de coco. No se vayan. Estamos de regreso. Y hacer los racher de coco es facilísimo. Tengo agua caliente. Hirviendo realmente. Voy a bajarle un poquito la fuerza. Tengo 300 gramos de coco rallado. Con 240 gramos de clara de huevo. Y 250 gramos de azúcar. Le voy a poner una pizca de sal. Y voy a mezclar esto. La puedo venir a mezclar acá. ¿Qué necesito yo hacer acá? Que se caliente esto exactamente como cuando un chiquito tiene calentura. Que está a 40 grados. Se lo toca y dice, ay mi vida, estás bien caliente. Eso es lo que quiero. Que usted sienta que está muy, muy, muy caliente. Pero oye, vale la pena porque los racher de coco. Bueno, si usted los quiere vender, sería, uff, cocinando oportunidades estaríamos hoy. Porque dirán, cómo gustan. Cómo, cómo gustan. Y son muy fáciles y muy económicos también. La importancia de calentarlo en baño maría es muy grande porque usted no quiere cocinar las claras de huevo. Mezcle muy bien. Y después empiezan como a tocar la mezcla. Esta le falta bastante porque no ha sido pero ni calentada para nada. Y sí necesito que se caliente. Como les digo, tocando a su hijo que tiene 40 de temperatura. Por supuesto, utilizando un termómetro de lectura instantánea que sería el ideal. Y que si usted ya empieza a vender sus cositas, tiene que irse haciendo de ese equipo. Que no es caro y es muy, muy útil. Me voy a quedar acá esperando un ratito mientras ustedes se van a un cortecito. Ya venimos. Estamos de regreso. Ya esto está caliente. Yo me estoy quemando la vieja. Vean que interesante. Como que con el calor, la clara de huevo como que se pega al coco, ¿verdad? Ya esto está como si tuviéramos 40 de calentura. Y con la cucharada yo formo los rasos. Así es fácil. Así es que las recetas más ricas no tienen por qué ser complicadas, ¿verdad? Nada más es hacer las cosas bien. Si usted no calienta las claras, ¿qué pasa? Que ya están líquidas. Entonces se le van como a regar. Ese es el sentido de calentar todo esto en el baño María. 28, 32, 36, 40, imagínense 47 cajetitas. Entre 46 y 47. Vean que el queque ya podría sacarlo yo del horno. Y voy a ponerle esta clara de huevo con 3 cucharadas de azúcar pulverizada batida. Porque esto se va a hacer como una corronchilla, ¿verdad? Entonces me va a dar otra textura más. Una clara, nada más. Y vamos a llevarla al horno nuevamente. Pero nada más como 4 minutos. Eso es todo lo que necesita hasta que esa clara tome temperatura. Y estamos listos con la bracher de coco que ya las pueden ver ahí listas. Y con mi queque. Vean que miga de queque. Y vean la humedad, ¿verdad? Es un quequito muy rico. Y de verdad muy, muy fácil. Y ya salieron también. Lo bracher. ¿Vieron? Que fácil. Un día con coco. Es un día muy especial. Para que usted de veras aproveche y aprenda a utilizar ese coco. Que nos hace ser muy ticos. Porque acuérdese que coco hay tanto en el lado del limón, todos sus alrededores, como en el lado de Punta Arenas. Así que a usarlo. A darle uso. Estamos de regreso. Y ahora yo quiero que ustedes aprendan con nuestra gran amiga Gina. ¿Cómo estás? Bien, extrañadores. Gina. ¿Qué postre nos vas a hacer hoy? Un postre muy fácil y muy rico. Es muy práctico. Vamos a hacer una torta de queso y le vamos a hacer una crema de molas. Vamos a utilizar queso tubialba. Yo aquí lo tengo picado en cada uno. ¿Cuánto te va a cortar? 250 gramos. Ajá. Dos huevos enteros. Y una laza de la deliciosa leche que me gusta. Qué vacilón, porque cuando yo la probé por primera vez, pensé que era un flan de coco. Porque me supo a coco. Y yo le dije, ¿esto es flan de coco? Y me dice, no, empiece a adivinar qué es, hasta que le dije en el punto que era queso. Porque de momento pensé que era un flan de coco. Qué vacilón, ¿verdad? Lo voy a colocar en un Pyrex. No voy a engrasar ni nada. Esto, lo llevamos al horno durante 25 minutos o introducimos un palito, sale limpio. Dejamos que baje la temperatura para empezar a armar. Ok, listo. Tenemos lo anterior en el horno, ¿verdad? Vamos a poner azúcar. Y las molas. Y vamos a dejar que esto se cocine. ¿Cuánto azúcar es? Es media taza. Media taza de azúcar. Y 300 gramos, una bandejita. Eh, 250, traía esta. Entonces, yo voy a dejar, es que voy a dejar unas para decorar. Ah, ok, ok. Y yo voy a cocinar esto a un calor muy bajito, no voy a colocar agua. ¿Por qué? Porque recuerden que el azúcar es un seco visual, pero actúa como un líquido al cocinarse, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar a calor bajito y cuando se me haga una salsita, ahí la voy a reservar y la vamos a dejar enfriar. Buenísimo, Gina. Y así nada más, la dejamos enfriar. La dejamos enfriar cuando tenemos la salsita para luego mezclarla con la crema que vamos a batir. Ok, ya tenemos listo lo que fue la parte de la torta, que ya la horneamos, aquí la tenemos. La vamos a dejar que refresque, que esté totalmente fría, porque necesitamos cortar. Mientras que esto termina de cortar, yo voy a poner a batir una taza de crema dulce a velocidad alta. Ok, aquí tenemos ya la crema lista. Vamos a limpiar un poquito y vamos a mezclar la salsita que teníamos anteriormente. Estamos utilizando mora, recuerden que ustedes pueden hacer alguna otra variación de fruta. Vamos a limpiar acá, lo que es la crema batida. Ok, aquí colocamos la base que teníamos de la salsa y la vamos a colocar en forma envolvente. Vean qué bonito color va tomando. Si ustedes quieren, lo pueden dejar un poquito vetado y si no, esperamos que complete toda la base del color. Lo importante es que a la hora uno de comerlo, sienta un poquito la textura de la fruta. Yo voy a ocupar una manga y una boquilla lisa grande para incorporar la mezcla para que quede más bonito. Necesitamos que la boquilla sea lisa para que no se nos peguen los grumos de la fruta. Voy a poner la manga. Ok, listo. Después yo voy a venir con un cortador a ver de qué tamaño. Yo lo voy a hacer en estos minichotes. Entonces yo voy a utilizar este minichote. Entonces voy a venir con un cortador que se me adapte a la base y voy a empezar a cortar los pedacitos donde voy a colocar la crema. Entonces, yo primero voy a venir, voy a sacar el pedacito de la torta, la voy a colocar en el moldecito y lo voy a acomodar. Lo presiono un poquito. Aquí ya voy a venir con la manga y voy a colocar un poquito de la crema. Igual, otra capita de la base de la torta la vamos a colocar acá y voy a colocar otra capita. Puedo terminar con crema o puedo terminar con una capita de torta. Vengo, presiono un poquito, pongo otra capita de la torta y vengo y decoro con una mora. Podría ser una fresa, podría ser una cereza. En este caso yo voy a utilizar esto. Hay muchos vasitos ahora en el mercado para utilizarlos en los de mini postres. Entonces si vamos a utilizar uno redondo, tratamos de utilizar un cortador redondo. Y también lo podríamos hacer en un país grande. Entonces ponemos una capa de torta de queso, una capa de salsa, otra capa de torta. Y así sucesivamente a terminar siempre con una capa de crema y un decorador que ustedes gusten. Voy a montar esta otra, entonces voy a cortar estos circulitos. Entonces, vean que bonito acá, como la base es más pequeñita, nos van a ir quedando orillitas del Pyrex. Entonces, estas orillitas yo las puedo aprovechar para colocarlas en la parte de abajo, para que nos quede mejor, porque nos va a costar más montar la primera. Entonces yo vengo, coloco una y ya donde la copa va abriendo va a ser más fácil. Y les aseguro que las orillitas no se van a desperdiciar. En la casa alguien se las va a comer. Qué fácil Gina, qué postre más bonito. Te agradezco corazón, porque esas son las cosas que yo digo que uno puede hacer como todos los días. Como todos los días, son postres fáciles y rápidos. Y si los quieren grandes o si los quieren pequeños. Sí, sí, ¿no? Y emplatados así en los vasitos o en las copas. Como gusten. De verdad, que se ve maravillosa. Es una opción muy bonita y muy de moda ahora. Como siempre, muchas gracias Ginita. Bueno, con mucho gusto. Por compartir. Porque no todo el mundo comparte, ¿verdad? Todo es puro secreto en la cocina. Nos vemos. Nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!